Y vamos a ver la cita de Jeff y Steph que se fueron a hacer calaveritas de azúcar. Hoy llevé a Steph a una fábrica de calaveritas de azúcar. Le quise enseñar otro poquito más sobre nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Pues la actividad de hoy estuvo muy, muy divertida porque pues no tengo ese tipo de costumbres y como aprender un poco más, la verdad me gustó muchísimo. En esta quinta cita yo creo que seguimos avanzando. Ahí pues como vamos pasando más tiempo juntos, van saliendo un poquito más de cosas que pues nos gustan del uno del otro. Pero pues vamos súper bien. Pues me gustó mucho la actividad con él, la verdad me la paso muy bien en todos los aspectos. O sea, podemos estar haciendo lo que sea, literal, o sea, viendo la tele y me divierto con él. Estuvo muy chévere porque se puso a pintarme la cara, entonces me quedo todo pegachenta la cara. La receta para estar juntos, Steph y yo, es amor, comprensión, tiempo y diversión. Todo eso junto. Creo que Steph cada vez más se está enamorando de México, de nuestras tradiciones y espero que también de Jeff. Espero yo también. ¿Cómo ves, Steph? Claro que sí, me encantó la verdad haber conocido como un poquito más de eso. Nosotros no tenemos esas costumbres y fue como chévere haber aprendido y haber pintado y las manualidades, todo eso estuvo muy chévere. ¡Qué bueno! Jeff, espérate, yo sé que estás muy inspirado el día de hoy, te veo en esos ojitos. ¡Jeff! Yo me la estoy pasando súper bien, ya tuvimos como nuestra primer pelea, por así decirlo. Pero no, o sea, nos estamos llevando muy bien y yo sí quiero otra cita. ¡Qué bueno! También. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Sí! ¡Cita! Muy bien, pues vámonos entonces de cita, Steph. Me la llevo. Por favor. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.